¿Cómo se identifica a Madrid? Hoy Madrid esté a la cabeza también en el ámbito de la gastronomía a nivel mundial. Hoy lo acreditan las estrellas Michelin, los soles de la guía Repsol. Tenemos 13 estrellas Michelin, pero sobre todo tenemos magníficos profesionales que han hecho de la gastronomía, como digo, un elemento fundamental de dinamización económica, cultural y turística de Madrid. Y que además están perfectamente comprometidos con la innovación, la investigación para seguir haciendo de la gastronomía madrileña una referencia a nivel mundial. Y precisamente por eso también nosotros les hemos querido reconocer hoy. Madrid ha multiplicado en estos últimos años el número de turistas de 5 millones a más de 10 millones. Más del 50% de estos turistas cuando se les consulta, una de las cosas que más valora cuando vienen a Madrid es su gastronomía. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que agradecerles a estos magníficos restauradores. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y seguir trabajando en esa dirección porque los madrileños os lo agradecen de verdad de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.